Hoy nos encontramos en galas, ahí está, porque estaremos cubriendo el aván premier de la película Taita Shanti, así es que veamos con qué sorpresas nos encontramos. Ya no puede, ya no jala, ni se sube, ni se baja. Ya estamos con el director de la película Taita Shanti, y es tu tercera película, ya cómo te sientes en dirigir esta historia, cuál ha sido esta experiencia. Nueva, espero, yo lo que hago en cada película es buscar una experiencia nueva, una nueva narrativa, hacer cosas diferentes, la verdad es lo que me motiva. Y espero que con Taita Shanti, a la par de haber hecho algo nuevo en mi carrera, pueda contentar al público, el público pueda venir a las salas, ver la película y llevarse una historia bien bonita. Aquí estamos con los protagonistas de la película, Taita Shanti, ¿qué tal chicos? ¿Cómo están? ¿Cómo se sienten el día de hoy? La verdad es que muy emocionado, porque por fin llegó a las salas de Huancayo, y por fin la gente de la ciudad va a poder ver este trabajo, que de verdad ha sido un trabajo en equipo, muy desarrollado, muy bien elaborado, y se va a notar en las pantallas, la calidad del tipo de película que hemos proyectado. Entonces, muy contento porque sé que la gente lo va a disfrutar. Bueno, yo me siento en realidad muy agradecida por la oportunidad que nos ha dado la producción, ha sido bastante divertido, ha sido algo que me llena de orgullo en realidad, no solamente por el producto que ha salido, sino por todo lo que ha implicado la producción, y sobre todo por lo que se viene, porque yo creo que las personas que vean la película van a tener mucho en que pensar, ya que la película no solo te entretiene, sino que te habla de algunos temas sociales puntuales, pero bien álgidos acá en nuestro país. ¿Qué es lo que quieren que se lleven el público de la película? Especialmente los jóvenes, como dicen. Bueno, más que nada, brindarle más detalle a lo que es aprender a valorar nuestra tierra, a poder seguir siendo identificados como huancainos, nunca avergonzarnos de dónde provenimos, ni tampoco de lo que nosotros representamos ante la sociedad. Así que yo quisiera que se lleven eso como aprendizaje de la película, y disfruten mucho todo lo que viene también acerca del Taita Shanti, que es una festividad que se da aquí, en nuestra región, y más que nada aquí en Huancayo. Taita Shanti, chicos, ¿qué les parece si vamos a ver la película bailando un santiaguito? ¿Les parece o no? Por favor. Por favor, editor, le pones la música, ¿ok? Eso, uno, dos, tres, para allá. Ahora estamos con las otras estrellas de la película. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están el día de hoy? Uy, emocionados por poder compartir esta película huancaina, Taita Shanti. Mi personaje es el señor Santillán, el responsable de la fiesta, de la fiesta del Taita Shanti, ¿no? Dicen que tengo dinero, pero por seguridad... Para todas las chicas, para todas las chicas aquí, un posible proyecto para Sugar, para Sugar. Para un Sugar de Huancayo, ¿no? ¿Qué es lo que te llevas de este personaje? Me llevo mucho de este personaje, representa a muchos huancainos que siempre la luchan, y siempre luchan, trabajan como todo el año para poder hacer un Santiago de verdad, ¿no? Trabajadores, ¿no? Pero nunca faltan las fiestas y por supuesto la alegría de aquí de Huancayo. La chera tampoco. La chera tampoco. ¿Cómo fue tu experiencia participar en esta película? La verdad es que todo fue muy agradable, el equipo de primera, y especialmente porque estamos contando una historia que nos pertenece y que refleja nuestra tierra y nuestra tradición. ¿Tú qué te llevas de este personaje? Bueno, mi personaje es Ángela, soy la mamá de Angie. Soy la madre que sostiene a esta familia de locos. Representando a las mamás luchonas. Por favor, mamá luchona y que mamá también elije por ella misma, ¿no? Una vez en la vida aunque sea. Bueno, yo soy el papá de Marcelo. Un papá alcohólico, un papá que no acepta que su hijo sea gay. Y me llevo, bueno, una gran experiencia. He disfrutado al máximo. Yo soy lambayecano, soy chiclayano. Y estoy muy contento de haber compartido con ustedes, ¿no? De haber aportado al cine peruano aquí en Huancayo, ¿no? Qué bonito. Y por supuesto, van a demostrar lo que han aprendido aquí en el Valle del Mantaro. Unos pasitos de Santiago, por favor. Tenía que ser. Señorito, le ponen la musiquita, por favor. Eh, 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 eh. Ya no puede, ya no jala, ni se sube, ni se baja. Chuchuchuchuchu. Estamos con una de las mamitas de los actores. Señito, ¿qué tal? Qué expectativas tiene con esta película y de ver a su hijo ahí en la película? Me alegra bastante verle a mi hijo, me emociono. Me han contado también que usted es parte de la película. Sí. Toda una actriz usted. Sí. Se ha divertido, ¿no? Sí, me he divertido bien. Iba a ver también cómo hemos bailado todos. ¿Sabían bailar o no sabían bailar? Sí, la mayoría más o menos. No nos defiendas, añito, de verdad. Pues a ver, ¿sabían bailar o no sabían? Sí sabían bailar los que están de Huancayo. De una vueltita, por favor, para que pueda ver la gente. Eso, ¿de qué parte vienes? Yo soy de Lima, pero también soy de Huancayo. Soy egresado de la escuela de Enzat, de teatro también. Y muy feliz de venir acá para ver el trabajo, ¿no? De Huancayo, Neto, Neto, Neto y la película. Aquí las celebridades de nuestra ciudad también están presentes, por supuesto. ¿Qué tal? ¿Qué expectativas tienes de esta película? Guau, guapa, la verdad que yo me siento muy contento, feliz, porque con el simple hecho de que Huancayo esté presente a nivel nacional e internacional, es decir, guau, felicitar al productor, felicitar a los actores, a mi amigo, pues, Yanko, que gracias a él estoy acá por la invitación. Estoy seguro que esto va a ser 10 de 10. Nea, ¿qué tal, cómo está? Un gusto, súper emocionada, hasta las lágrimas, la verdad. ¿Qué expectativas tienes con esta película? Bueno, puedo estar segura 100% que es una de las mejores películas que ha salido de Huancayo, la producción ha sido increíble, a uno, y qué increíble, Santiago, que es algo que tanto nos identifica, nos hace bailar y que ve reflejado como en la juventud, que es algo que antes no había visto. Quiero que sí, me encanta tu atuendo, qué lindo. A ver una vueltita, por favor. Ahí está, por favor, camarita Ponchola. Con los apliques huancas, como tiene que ser. Que sí, una invitación a todo nuestro público. Bueno, los invito a que vengan ya a ver a Taita Shanti, saben que tenemos que estar los huancainos súper unidos para que esta película llegue a nivel nacional e incluso a nivel internacional. Nea, una guapiadita, pues. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¿Qué es lo que puedes contar y que quisieras que la gente vea de la película? ¿Qué mensaje? Yo creo que lo primero es que se vean como familia, como huancainos. La película cuenta la historia de una familia huancaina que se reencuentra para la Fiesta del Santiago y de pronto empiezan los problemas, ¿no? Pero como son una familia que se quiere, los tienen que resolver. Entonces, yo creo que lo principal es que como familia nos veamos y luego como huancainos, ¿no? Porque en la película hay mucho huancayo, hay comida de huancayo, música de huancayo, paisajes, hay de todo. Una gran producción, ¿no es cierto? De todo un equipo que ha trabajado y que tenemos que apoyar sí o sí. Una invitación, por favor, Hans, para todo el público. Para el público huancaino, por favor, vengan a ver Taita Shanti desde el jueves 29 de febrero, tanto en Cineplanet como en Cinemark. Muchas gracias. Ahí está, los esperamos. ¡Vengan a ver Taita Shanti!